¿Qué onda gente? Estamos aquí en un nuevo video, como ven son las 4 porque aparecieron ahí Y bueno, como siempre, cuando hay tiempo o cuando es fin de semana hay tiempo y por eso dice, bueno, a grabar un video porque sí Y vamos a jugar de nuevo el mundo pro, en supervivencia, ya saben Bueno, no vamos a jugarlo de nuevo, sino que vamos a seguir jugándolo porque es como si un nivel estuviera a medio terminar Pero, bueno, a ver, eso vamos a hacer Bueno, que cargue esto Voy a poner el temporizador porque si no voy a estar como 20 horas de grabación y no queremos eso Eso ya es otro nivel, ok, está Bueno, dice cargando recursos, generando el mundo y cargando ya, finalmente cargando, listo Y como ven todo está bugueado Creo que seguimos de noche, o sea Y esto A ver Vamos a salir porque somos admins Y con esto no me hacía Gente, gente Solo les quería decir que es hora del Webby guapo No me da miedo, o sea, ¿qué hacemos? Salimos o no salimos Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado Dejen su like, no, mentira Tono, bro, bro, bro Nutella Adokin Uh Bro Ese creeper está ansioso de verme Uy, bros No sé qué hacer A ver, vamos a hacer un bug Vamos a hacer un túnel subterráneo Vamos a salir al otro lado del mundo Vamos a poner esto A ver, vamos a poner esto Ahí Buenardo Esto Ahí Ya Iluminación a full Bueno, nos vamos Uno Dos A ver Vamos a acabar con esto Ya bueno Con la manita Con la manita Nos vamos De aquí A ver Tenemos que acabar otro bloque más Vamos a aparecer al borde de la nada Así que vamos a ir Por aquí Vamos a hacer un agujero aquí Para poner una antorcha Si no nos quedamos ciegos Y no queremos eso Porque eso ya sería otro nivel Ah No sé si lo notan Pero mi voz está medio medio Estoy muy bugs Estoy buggeado Hasta ahorita No Qué F Pedazo de F A ver A ver Si no me equivoco Si abro esto Se abre todo Sí Hola Ahí está el creep No mames Uy eso No mames Con pico de madera No 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 Mi voz De suertudo Ha salido A la luz Nos vamos Vamos a hacer los bugs Ah Porque lo puse piedra Soy un men Nos vamos Pucha ya está un creeper Qué mamada Correle ween Correle No sé qué hacer No sé qué hacer La verdad Estoy muy bugs Tenemos que sobrevivir La noche ¿Cómo se nadaba En el minecraft? Buena Ardo Nadie me puede hacer nada Porque soy buena Ardo Ni los creepers Me pueden agarrar Porque soy Buena Ardo Soy admin Uh El creeper se fue Así que podemos ir A nuestra casa Como ven Nunca hagan experimentos Así Porque esto ya es Muy bugs Buena Ardo Ponemos eso ahí Buena Ardo Bueno ¿Ahora qué hacemos? Ya vimos que si Vamos por aquí Nos matan Así que No No es conveniente Me como la manzana Nos vamos por aquí A ver Quiero salir Pero me da Espera Espera ¿Por dónde entré? Ah Por aquí Ok Ok A ver Eso ya está Peligroso Ya no quiero salir A ver ¿Cuánto tiempo dura En hacerse de día En el minecraft? O sea ¿Qué? O sea O es como en la vida real Tarda 8 horas Ah no manz Quiero mis bugs Pero no puedo bajar Así que Lo dejamos F Es de día Sí Es que los zombies Estaban quejando Diciendo Oh me quemo El fuego Me lastima Ya bueno Antes de que pase Todo eso Tenemos que hacernos Una cama Así que Para dormir Como 5 segundos Y despertar De una De golpe No queremos Esperar Como 30 30 mil minutos En el medio De la nada ¿Y eso? ¿Y eso? No mames Me has hecho sustar Nos comemos un pan Para curar las heridas F A ver Nos ponemos La hacha de manera De manera La hacha de madera De nuevo Porque somos admins Vamos a hacer esto A ver ¿Cómo se hace una cama? Cama 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 Vamos a transformar esto A ver ¿Qué es esto? Madera infinita A ver Ahora No sé si podemos hacer Cama Creo que no Con palos Creo que también es la cama No, no sé A ver Instrucciones No hay instrucciones No hay nada F A ver Podemos hacer un Esto De esto hay que hacer uno Lo ponemos ahí Y ahora Necesito una cama A ver Necesito Tres lanas blancas Y tengo dos Necesitamos matar una abeja Cacerío de ovejas Uh A full No, justo una abeja Uy Tengo la mejor suerte del mundo Soy suertudo Veníme No me dio nada No me dio nada Creo No, sí me dio Me dio una lana Y una chuleta Así que Todo bien Todo nice Hay un ahogado por ahí Pero Hay que dejarlo Que sea libre Es que siempre Vamos a entrar aquí A nuestra casa Vamos a rellenar esto Porque se ve feo Y muy pronto Vamos a recibir invitados No mentira O sea, sí Pero no Tenemos que aprender A hacer puertas Igual No se puede hacer nada En el micro A ver Cambiamos esto Por esto Ponemos esto aquí Y A ver Uh Soy admin Mi primera cama No mames Ya bueno Como se hace un horno Porque siempre Se me olvida El pico A ver Creo que A ver Espera ¿Dónde está? Palitos Cuatro Tenemos palitos Hacemos doble De esto Ponemos esto aquí A ver Esto aquí Esto aquí Las cosas que no necesitamos Esto tal vez Pero no O sea, sí Pero no A ver Ponemos eso Y Ya listo Vámonos Creo que Ah no mames Jejejeje Buena Ya a ver Muy pronto Tendremos una cama Gris De color De color gris Jejeje Bueno a ver Vamos a recoger Esto que se llama Roca Adokin Mejor dicho Vamos a poner Las antorchas Porque si no Estoy ciego Bueno no O sea, sí Pero no A ver Vamos a Gastar Este pico De madera A ver Sacamos Todo esto Todo lo que nos sirve A ver Estas cosas Lo vamos a poner En ahí Listo No sé todavía Que hay en ahí Allá hay hierro Por si acaso A ver Vamos a intentar Hacer el bug Del hierro No lo intenten En el casa Es por profesionales Cualificados Uh Soy admin No puede ser Soy admin Gente Soy admin Pensé que me iba A caer al vacío Pero parece que no A ver A ver Con esto ¿Puedo sacar Hierro? Creo que no Si no saco hierro Me enojo No saco hierro No mames Tengo que ir a hacer Otra cosa A ver Tenemos que hacer Un Un pico De 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 piedra A ver Ay no sé Que estoy haciendo Estoy poniendo bloques Donde no tengo que poner Como la anterior vez Solo que esta vez es Uh Espera Este no es mi árbol Que ha crecido No Maté a mi propio árbol Nah soy admin ¿Qué pasa si ponemos esto ahí? Uh Vamos a ver el bug A ver A ver Si desaparezco Es porque la FBI Me agarró Porque Es que mira esto Mira mis bugs Un árbol Debajo de un árbol ¿Cómo es eso? O sea ¿Qué? A ver Vamos a Hacer un pico De hierro De hierro De De piedra A ver Necesitamos palos Primero Palos 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 Listo Ahora Listo Somos admin Listo A ver No hace falta nada Creo Ahora sacamos Ese hierro Que están ahí O sea no mames Ya tengo mi propio min aquí Si Buenardo Creo que ya no hay más Ay Ahí ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y eso? No mames No mames No No La cucu Ay wey Siempre con tus mamadas No mames No No sé No sé cómo La hice Gente Gente No sé si ahí hay más A ver No veo nada A ver ¿Hay? No 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 hay nada Muy pronto No No Dejen su F Dejen su F Por el chancho Y su like Por el chancho Así que Un like Porfa A ver Necesitamos hacer una puerta Pero No estamos Cualificados Por eso ¿Y eso? ¿Y eso? No, 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 no No, no, no No, no No, men ¿De dónde? Che, che Pinche esqueleto ¿Dónde estás? Pucha Pucha Escuché a un Lobito Diciendo No me mates Esqueleto Por favor Y F Creo que se está acercando Así que mejor Ponemos cosas A ver Vamos a hacer un horno Porque creo que con esto Sí, sí, sí Listo Un horno Ya tenemos Un horno Pucha Todo ya tenemos En el Minecraft Somos admin A ver ¿Qué hacemos más? Uh Tenemos esto A ver A ver A ver A ver Primero vamos a cocinar Un filetito Buenardo Es que estamos Con hambre Jejeje Bueno Ucha Mira mi casa Pucha Que chala Uh A ver Lo ponemos aquí Porque Eso me va a levantar El ánimo 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 Uy ¿Qué más hacemos? Ah Quería hacer una puerta Pero ¿Cómo se hacen las puertas? Puertas ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? A ver ¿Cómo se hace la puerta? ¿Cómo se hace la puerta? Ah Podemos hacer una puerta Y yo que ni me di cuenta A ver A ver Sacamos esto Buenardo A ver Ahora lo ponemos Uh ¿Viste eso? Lo vamos a rellenar Con cualquier cosa Que importa Ah no Si teníamos Ahí hasta eso Da flojera Pijin Pijin Listo Oh Otra oveja Así más rápido Vamos a hacer Nuestra doble cama Con pico Matamos a oveja Obviamente Pucha Se ha ido la lana ¿Por qué se ha puesto la lana? O sea No entiendo Eso ya es otro nivel Bajamos por aquí Uy 14 minutos De grabación Y eso Eso ya es Otra cosa Eso ya es otro nivel Uy bro Mi primera puerta De madera Ni yo me la creo A ver Vamos a guardar Nuestras cosas aquí Cosas del día de hoy Importante Importante Palitos Obviamente importante Carnita A ver La carnita Lo vamos a poner aquí Y esto aquí A ver Uy bro Que se haga la carnita Ya tenemos combustible Listo Se está haciendo de noche Vamos a dormir Nada Hola No hay nadie Bueno a ver Uy Eso ya estuvo Otro nivel Que se Cuesa Que se Cuesa Que se Cuesa Mi carnita Asada Y vamos a poner Puertas de combustible Que siempre Porque ya no necesitamos Más puertas Creo No sé Creo que sí No sé Me está dando miedo A ver Vamos a hacer esto Books Cinco segundos Y despertamos Eso es lo bueno ¿Viste eso men? Si ya es otro nivel Bueno a ver Vamos a hacer los books Sigue cocinándose Desde hace Un día O sea que A ver Cualificados Creo que si ponemos A ver Vamos a poner puertas Como combustible Que siempre Y si No vamos Esto ya es otro nivel Gente Gente Solo les quería decir Que Hasta la próxima A ver Yo creo que Hasta aquí el video Porque ya son 17 minutos De grabación Y Eso ya es otro nivel Bueno Espera Vamos a esperar A que se Uh Lingote de hierro Y eso Listo A ver Vamos a hacernos Nuestra armadura De una No no podemos F A ver Necesitamos Uno Dos Tres Tres más Y para hacer un casquito Pero Uh Tresitos Ya tenemos Tres Pantalones Siete mil Para esto Necesitamos hasta uno más No mames Quedó que venga Un creeper por la noche Vamos a guardar Nuestra lanita Esto 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 A ver Esto aquí Esto acá Esto aquí Y esto acá A ver Y el pan Por si acaso Porque tal vez me despierto Con hambre A ver Nos comemos el pan Ya listo Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Porque ya no habrá Más videos Lo siento F No mentira No se crean Bueno Nos vemos en el siguiente video Y Como ya saben Si no le dejas Si no dejas tu like Voy a aparecer en la noche Y Tú ya sabes Y Bueno Hasta la próxima gente En la próxima vamos a estar A ver Vamos a hacer algo En la próxima Vamos a bajar toda esta mina Toda Toda la mina Toda Toda la mina Bueno no toda Pero Vamos a explorar Pues En la mina Y vamos a intentar Que nuestra Casa sea más grande Vámonos Antes de que Venga ese creeper No en serio Ay no mames Me cerré la puerta A mi mismo Bueno Hasta la próxima Dejen su like Suscríbanse Denle like Si quieren Que aparezca el lobo De nuevo Para que le den like De nuevo Y Ustedes ya saben Bueno Nos vemos en el siguiente video Bye